Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres de buena fe, a los hombres que aman llave. A los hombres de buena fe, a los hombres que aman llave. Ten piedad, óyenos, Salvador del mundo, atiende nuestra súplica, ten piedad y sálvanos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres de buena fe, a los hombres que aman llave. A los hombres de buena fe, a los hombres que aman llave.